Hola a todos los peñalolinas y peñalolines, estoy aquí, yo soy María Soledad, mi nombre por el cual me bautizaron, pero más conocida como la Sole, con tantos años de canto en la calle, en la locomoción colectiva, me he considerado una obrera del canto, el canto de tierra, el folclor, lo que viven cotidianamente las personas y eso, les quiero como primer tema, presentar a una mujer maravillosa, Doña Violeta Parra, que no la puedo dejar afuera, pero es un tema bien importante, ella escribió a sí misma y trató a su corazón como maldito y lleva justamente por título corazón maldito, la importancia de escuchar este tema, que ustedes me lo han escuchado en la locomoción colectiva muchas veces, es como a veces nosotros mismos somos los primeros en tratarnos tan mal, ya, se los voy a dejar aquí para que lo escuchen y empecemos a tratarnos mejor, a tratarnos bien, ya, así que aquí va de Doña Violeta Parra Sandoval, corazón maldito. Corazón contesta, porque palpita así, porque palpita, como una campana. Y ese cabrita, porque palpita, no ves que la noche la paso en vela, sí, la paso en vela, Como el mar violento, las carabelas, tú me desvelas. ¿Cuál es mi pecado, pa' maltratarme, ay, sí, pa' maltratarme, como al prisionero? Por lo gendarme, quieres matarme, pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, Hoy mi sangre oprime, entre tus redes, porque no se ve. Que te estás creyendo, no soy de fierro, sí, no soy de fierro, me tratai lo mismo, como a los perros, Corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento. Ciego, sordo y mudo, de nacimiento, me da y tormento, sin miramiento. Un lindo tema de Doña Violeta Parra, para ustedes que me verán en lo virtual, Esta vez, hasta que nos podamos abrazar nuevamente, como nos gusta hacernos cariño en nuestra cultura, es estar siempre cerca de todos. Queremos estar siempre achoclonados. Y para mí, de igual manera, ha sido difícil, igual que para ustedes, puesto que siempre estoy en la calle. Yo soy patiperra, a mí me gusta andar por todos lados cantando, con la guitarra al hombro. Y me gustan los abrazos, me gustan las expresiones de cariño con la gente, con todos. Niños, adultos mayores, con los compañeros y todo. Y también ha sido difícil guardarse. Y bueno, les voy a interpretar un tema que es de un caballero que no fue muy conocido. La verdad es que no sé por qué razones no fue tomado en cuenta en su época. Es un tema muy antiguo. Chilote, un balchilote. Y este señor se llamó, bueno, le decían el Chilote Campos. Y quiero que se plasme ahí para que este caballero también algún día nos podamos dar un abrazo y agradecerle por este hermoso tema tan ancestral. Con cariño, desde esta voz de las soles. Corazón de careta se fue de la estancia, frío la mirada, frío el corazón. Toda la pionada, siente al ovejiero. ¿A qué más quería la hija del patrón? Niña tan bonita como las estrellas. Solo en los jardines se puede encontrar sus antepasados, los viejos loberos. Vencieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla. Lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejiero, como iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón. Por el ventisquiero, por tierras del fuego, corazón de carcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, en penosa marcha. Y una mano llena se escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Al rancho de carcha, llegó una mañana, con su hija pidiendo ámparo por Dios. En aquel ranchito, del noble ovejiero, donde tanto tiempo reinaba el dolor. Al fuego de un beso, se miraron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla. Lo echó una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejiero, como iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón. Por el ventisquiero, por tierras del fuego, corazón de carcha solo se perdió. Fue a buscar el oro, en penosa marcha. Y una mano llena se escarcha encontró. Corazón de carcha, es muy linda, muy ancestral. A las personas mayores en la locomoción colectiva, le encanta escuchar Corazón de carcha, le gusta mucho. Y bueno, antes de pasar al último tema, yo solamente quiero agradecer que todo esto, en cierta forma, esté pasando para tomar conciencia de lo que somos, en esencia, nosotros como seres humanos. Como ir amándonos a nosotros mismos primero para tener una razón para amar a los demás. Como con un amor más limpio, más claro. Yo creo que esto nos vino en un momento muy, muy angustioso para nuestra Pachamama, nuestra tierra. Ya estaban pasando muchas cosas entre los humanos y el humano castigando a la naturaleza. Y por eso doy las gracias. Sé que estamos todos encerrados en los hogares, cuidándonos. Pero si de algo hay que sacar bueno de este bicho, es que nos da la oportunidad de mirarnos hacia adentro. Y ser menos crítico, de mirar al otro como me gustaría que me miraran a mí. Abandonar las críticas, abandonar los orgullos, abandonar como a estas cosas. Yo creo que esto nos trajo un momento crucial en nuestra vida. De esto no tengo retorno. Yo les aseguro que yo no seré jamás la misma persona que fui antes del virus. Porque en estas tres semanas también yo he tenido que asumir y aprender y hacerme responsable de ciertas cosas que no estaban bien en mi propia vida. Y yo los invito a ustedes a eso. Algún día nos abrazaremos y todo. Los invito, como los invito a escuchar. Y aquí les voy a dejar una rosa. Porque Víctor Jara en su recopilación me la dejó a mí primero. Entonces yo ahora los invito y les entrego una rosa como un mensaje de amor. Abracense a sí mismo. Eso es lo primero. Gracias. Gracias. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. La mata quedó llorando como lloro yo por ti. La mata quedó llorando como lloro yo por ti. Como que te fuiste, como que te vais, como que me quieres, no me querís nada. Como que te fuiste, como que te fuiste, como que te fuiste, como que me quieres, no me querís nada. Cuando a tu jardín entré, corté una rosa morada. Y de adentro le saqué, como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres, no me querís nada. Como que te fuiste, como que te vas, como que me quieres, no me querís nada. La rosa cuando botona, dicen que es malo cortarla. Pa' que parezca bonita, más vale, para que parezca bonita, más vale, será dejarla. Como que te fuiste, como que te vais, como que me quieres, no me querís nada. Como que te fuiste, como que te vais, como que me quieres, no me querís nada. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. Con todo mi amor, te entrego esta rosa y a guardarse, como ya lo dije antes, a quererse. Chincogüe en casa, me gusta. Chincogüe en casa, aunque en mi lengua sería chincogüe en chara, en mi lengua. Chiquillo, a cuidarse todos con amor, este canto. No soy la profesional de la música de ninguna manera. Soy una mujer de mucha tierra y sol, con mucho amor, estas canciones. Y a cuidarse, a quererse, a abrazarse y a estar limpiecito, nada más que limpiecito. La ingeniería es como súper importante. Y estar en su casita y desde aquí, desde Chincogüe en casa, se despide la Sole. Chincogüe en casa.